¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo quiero, tú quieres Tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres vizcola Te quiero mi chica Yo quiero a ver solas Tú quieres mi señal Tú quieres, está en mi cadera Siento en mi cadera Siento ese amar, ese apasionado Es apasionado y se va a gozar Es apasionado y se voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por salera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' delante Es que es mi vida caminando con salera Es que es mi vida en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' delante Adelante, va pa'lante Ya estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando por cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera, siento mi cadera Siento que ese mar es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Ya tengo mi presión, es puro interés Esta es mi lina caminando por cadera Son las chicas de la arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando por cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante